Así es, aló. Aló, gordo. ¿Cómo está mi amigo campechano? Aquí estamos inspirados con todo el gran desempeño de la selección de Costa Rica. Oigan, qué bien que lo oí, ¿ah? ¿Te gustó? Me gustó, me gustó la ganodia. ¿Está bonita la ganodia? ¿Me inspira? ¿Dónde estoy, campeche? ¿Dónde estás, gordo? Estoy en el puro mercado central, aquí en la joyería Cristóbal Morales, que lo está esperando. Oye. En la joyería Don Cristóbal, que lo está esperando a usted para hacerle sus reparaciones de alhajas, de relojes, para hacerle sus apartados para ahora el día del padre. Véngase para acá, y tenemos los mejores precios. ¿Ya pasó el día del padre? Ay, pero no importa, ya viene el día de la madre. No hay problema. Pero nada, mis amigos, así es que usted sabe, para que se venga aquí Ulises Morales, pregunte por el señor Ulises Morales, que lo va a atender y le va a hacer un gran descuento, con solo que diga que escuchó este anuncio aquí en El Gordo Regalón. Oiga, campechano. Oiga, gordo, hoy se celebra el día del padre nicaragüense allá en... Ah, hoy se celebra el día del padre nicaragüense. O sea, no estoy tan mal, entonces. Hoy es 23 de junio, el día del padre nicaragüense, para que vayan a comprar ahí a la joyería el día del padre. Claro que sí. Oiga, campechano, para informarle a la gente linda que vamos a estar el día... Hoy es jueves, ¿no? Hoy es lunes, ¿verdad? Todos los jueves vamos a estar en Bar, Restaurante, La Terraza, clasificando gente para el Campeonato Nacional de Karaoke, que no se les olvide que este miércoles 25 estamos sacando las grandes voces de Grammys Karaoke, a donde te vamos a tener ahí cantando una parodia. Campeche, ¿qué te parece? Me parece magnífico, me gusta ir a cantar a esos lugares, conocer nueva gente y que sepa lo que hacemos nosotros acá en la radio y que lo llevamos a los lugares también para que lo estén en vivo y a todo color. Un saludo a toda la gente linda de San Ramón de Chava Live, que nos hizo el honor de hacer aquel sábado ese lindísimo programa que estuvimos haciendo por allá. Y también informarle a la gente linda que vamos a estar todos los domingos en Castros Bar, ¿verdad? En Castros Bar, así es que tempranito en Castros para que lleguen, para que ganen. Tenemos tres botellas de licor para los tres mejores cantantes y un nuevo concurso, Campeche. ¡Otro, otro concurso! Sí, vamos a hacer un nuevo concurso, Campeche. El nuevo concurso es, si usted está cumpliendo años y llama al gordo regalón, nosotros le vamos a regalar una botella de whisky, oiga. Y está cumpliendo años, oiga los días que tiene que cumplir años. Los días jueves que estoy en la terraza, los días viernes que estoy en Grammys VIP y los días domingo que estoy aquí en, ¿cómo se llama? En Castros Bar. Y en el Mirador Las Américas, donde iniciamos ahora en el mes de agosto, también todos los sábados a partir de las siete de la noche. Y recuerde, ¿sabe quién va a estar con nosotros? Va a estar La Solución de Costa Rica, iniciando con nosotros primero de agosto, con un baile precioso, Campechano. Y oiga, ¿sabe cuál es el concurso que vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el concurso? El que llama y vaticina. ¿Cuál va a ser el marcador del día de mañana? Inglaterra, Costa Rica. Le vamos a dar diez mil colones en efectivo. Llame ya, diga cómo va a quedar el partido al veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés. Llame ya en este momento, empiece Campeche usted, cántese una cancioncita, mientras la gente nos hace el favor de llamar. Veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés. Juan Diego, el primero que salga y una vez lo pasa al aire, viene diez mil coloncitos fáciles, gáneselos. Nada más, ¿qué es lo que tiene que decir, Campeche? Solo tiene que acertar, decir cómo va a quedar el marcador el día de mañana entre la selección de Costa Rica e Inglaterra. Así es, vamos a tener diez mil coloncitos para el que vaticine y a todos los que llamen, ¿sabe qué les vamos a dar? ¿Qué les vamos a regalar? Un hospedaje en Monte Campana. Llame ya, veintidós, veintidós. Veintitrés, veintitrés. Así es, váyase para Monte Campana. ¿Y sabe también qué vamos a regalar, Campeche? ¿Qué vamos a regalar? Vamos a regalar también estadías en Villa Fantasía. ¿Ustedes saben dónde es Villa Fantasía? Calidava, qué lugar más lindo. Allá en Orotina. ¡Orotina! En Orotina, así es que marque, veintidós, veintidós. Veintitrés, veintitrés. Ya tenemos la llamada, ya. Ya, pasa. Ya está la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, señores. ¿Con quién conversamos? Carlos Mosquera de Siquirres. Carlos Mosquera de Siquirres. No me comprendo, Carlos Mosquera, ¿qué? Carlos Mosquera de Arrantes. ¿Cuánto queda el partido, cuente? 1 a 0. ¿Cuál es grande? Muchísimas gracias, mi amigo. Viene, viene la otra llamada. Viene la otra llamada. Porque hoy vamos a tener un montón de llamadas para tener un montón de vaticinios para ver quién se lleva esos diez mil colones. ¿Quién se lleva los diez mil pesos? ¿Quién se lleva los diez mil colones? Otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién conversamos? Jacob Jaén Delgado. ¿Perdón? Jacob. Jacob Jaén Delgado. Saén Delgado. No, Jaota A-E-M. Ah, bueno, ahora sí. ¿Cómo queda el partido mañana? 1 a 0, ganando, por supuesto. 1 a 0. Ya tenemos dos de uno, de uno a cero, pero no importa. Entre ellos se hace la rifa. Así es. Vamos, sigamos, sigamos, Marcos. Muchas gracias. 22, 22. 23, 23. Así es, campechano. Mientras la gente está llamando, usted se puede echar una cancioncita. ¿Por qué no le echen una cancioncita aquí a la joyería? Ahora. Don Cristóbal. Don Cristóbal, Mercado Central. En el Mercado Central. Tenemos otra llamada, ¿de acuerdo? Ya está la llamada, viene la llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? Estoy oyendo ese programa del marcador. Sí, señor. Correcto. ¿Qué quiere que se le diga? ¿Cómo queda el partido mañana? 3 a 1, gana Costa Rica. 3 a 1, gana Costa Rica. ¿Cuál es su nombre completo? Gallardo Muñoz Rafael. Gallardo Muñoz Rafael. Muchas gracias, don Gallardo. ¿De dónde nos llamó, Gallardo? Bueno, bueno. ¿De dónde nos llamó? De Cartago. De Cartago. Muy amable. Sigamos campechanos. ¿Cómo se llama la joyería? Joyería Don Cristóbal. Don Cristóbal. Don Cristóbal.